en la línea telefónica y se lo agradezco a Manuel Cota Jiménez, candidato de la alianza Nayarit de Todos, conformada por el PRI, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza a la Gubernatura de Nayarit. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Oscar, muy buen día. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, me imagino, Manuel, que debe haber una serie de retos en la aspiración del PRI por retener la gubernatura de Nayarit en un primer momento, justo por eso, porque el PRI está buscando refrendar la gubernatura y si sacamos cuentas, en 19 de las últimas 29 elecciones de gobernador, la ciudadanía se ha ido por la alternancia y un segundo reto, sin duda, pues es enfrentar lo que se dio a conocer la semana pasada, que un hombre que ha sido importante no sólo en la Procuración de Justicia, sino también en la política de la entidad, el fiscal Edgar Beite fue detenido en Estados Unidos. Cuéntenos usted cómo siente su campaña frente a estos dos retos que comento. En primer tiempo, Pascal, pues es mi séptima elección que competiré. Lo he hecho en la adversidad, lo he hecho en la oposición y he colocado mi mejor esfuerzo y los resultados creo que son los que me avalan. Es un reto para los partidos, el nuevo tiempo que vive en México y nuestro estado de Nayarit. Yo creo que lo más importante es no pelear, no estar destruyéndonos y poder caminar. He sido un hombre propositivo, lo he colocado en el arranque de mi campaña el día de ayer en tres eventos diferentes. El primero con los obreros en Tepic, el segundo con los campesinos en Santiago y el tercero con los empresarios y prestadores de servicios en Bahía de Banderas. Lo he dicho con mucha precisión. También asumamos nuestra responsabilidad. Cada quien tiene una historia, no solo que contar, sino mostrar a la sociedad lo que uno ha hecho. Yo no asumiré responsabilidades ni culpas que a mí no me corresponden. He tenido mi propia historia, he hecho mi tarea, lo he realizado en diferentes cargos públicos y políticos y por ese motivo he salido ante la sociedad con las manos limpias, pero precisamente colocando, repito, los resultados que yo he entregado. Los últimos acontecimientos que tú das cuenta de ello son las autoridades y es quienes están acusados quienes deben de no solo defender, sino mostrar su prioridad y desde luego su comportamiento. Yo seguiré caminando, lo haré por calles, por puertas, dialogaré con los ciudadanos y bueno, los temas centrales es contra la pobreza, es precisamente los temas fundamentales de la salud de la gente, los empleos y bien pagados, los temas fundamentales de los jóvenes, de la gente de la tercera edad y tantas y tantas demandas que al final son las que hay que colocar ante quienes habrán de tener la confianza con nosotros. ¿Usted cree, Manuel, que la ciudadanía tendrá la capacidad de diferenciar entre usted, su propuesta, su trayectoria y quienes han gobernado Nayarit por parte del mismo partido político? ¿Sabrán distinguir aquello que está en estos momentos bajo el reflector, la detención de Edgar Veitia y la propuesta que usted hace por su lado? Indudablemente que hay una sociedad muy puntual, analítica y que emite su veredicto con el voto y yo confío en que así deba ser. Repito, insisto, tengo mi propia historia, mi carrera, he transitado en la adversidad con partidos diferentes, con un partido inclusive que cuando fui regidor lo gobernaba el PRD, que cuando fui diputado lo gobernaba el PAN, posteriormente lo gobernaba el PRI, toda la sociedad Nayarita me ha visto mi desempeño, mi desarrollo y los resultados en diferentes momentos de adversidad y me he conducido con la ética que implica no solo a los políticos, sino a la persona que cuando tiene un cargo público debe desempeñarse con responsabilidad y con honestidad. Lo digo, con una puntual, muy puntual aseveración, mi comportamiento personal es el que me avala. Bueno, y Manuel, finalmente, ¿qué es lo que requiere Nayarit? ¿Por dónde irá su propuesta principal en esta campaña? La actividad productiva de nuestra tierra es prescindible en la actividad agropecuaria, la actividad turística. Yo estoy convencido que para que Nayarit continúe su desarrollo, tenemos que utilizar nuestros potenciales. Que la vayan a los campesinos es una de mis tareas, a los ganaderos, a los pescadores de Nayarit. Y desde luego uno de los puntos de desarrollo ha sido el punto de Bahía de Banderas, donde la actividad turística ha sido uno de los ejes fundamentales de la economía. Vincular estas actividades, que los productores de la tierra puedan vender a los consumidores de la zona turística es elemental. Que los jóvenes sigan teniendo la oportunidad de la educación y posteriormente del empleo. Pero empleos bien pagados, empleos bien remunerados, que permitan que una sociedad que esté integrada por un millón doscientos mil habitantes, pues encuentren su riqueza interna en nuestra entidad, que tiene agua, tierra, una hermosa, una muy hermosa bahía, sea justamente lo que sea para los nayaritos. Pues bien, Manuel Cota Jiménez, candidato de la Alianza Nayarit. De todos le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Pascal, buen día. Gracias. A la orden. Gracias, Manuel Cota. Bueno, pues ahí está el primero de los candidatos a gobernador que entrevistamos. Vamos a buscarlos a todos, a los más que podamos, en estos tres estados donde se juega la gubernatura, Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Las campañas empezaron hoy. Ya están los candidatos haciendo formalmente sus propuestas dentro de los tiempos establecidos por las leyes electorales. Así que, pues estaremos revisando, estaremos permitiéndole a usted hacer las comparaciones respecto a las propuestas de los distintos candidatos y además, por supuesto, haciendo estas entrevistas en el contexto informativo que toca. En este caso, no podíamos entrevistar a Manuel Cota Jiménez sin preguntarle por la detención del fiscal Edgar Beitia. Además, hay que considerar que estos tres estados son estados donde el PRI busca retener la gubernatura, nunca ha perdido en el Estado de México y en Coahuila, en Nayarit ya perdió, pero está buscando, en los tres casos, retener la gubernatura. Así que ahí está la primera de nuestras entrevistas. Estaremos haciendo muchas más de aquí a las elecciones del 4 de junio. Gracias.